Que son ataduras, comprender a los demás, caminamos siempre a oscuras, sin pensar en los demás. Muy buenos días, este programa se llama Los Demás, lo hacemos por AM Rebelde, AM740, el teléfono de contacto es 11-2690-8496 y nuestro canal de YouTube para los que nos quieran seguir por red es www.youtube.com, Radio Rebelde, AM740, en vivo. Lib, estamos hoy en un día en el que vemos como ayer ha ocurrido un retroceso del gobierno en esta intención de reconfigurar el país a partir de un proyecto de ley que contemplaba 600 artículos, que se había convertido en 500, ayer a la noche, producto de que no logra evidentemente el oficialismo una mayoría para llevarlo por lo menos al recinto de diputados sin merecer un rechazo, sin tener un voto negativo, retiró con una especie de conferencia de prensa, cadena nacional, tácita, todo el capítulo vinculado a las modificaciones de lo financiero, de lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, de lo que tiene que ver con eventuales modificaciones a los derechos de exportación, incluso hasta plantearon que no iba a tratarse de ese modo la reposición del impuesto a los salarios, que se los han impuesto a las ganancias, pero que no debiera ser así. Y vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera entrevista, que es con Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, acá en Buenos Aires. ¿Está en Chaco usted? Sí, buenos días. ¿Está en Chaco? Sí, para mí es un poco ya tarde por el calor, pero bueno. Sí, claro. ¿Qué temperatura está siendo ya en enero? ¿50 ya? No, no llegamos a tanto. No, pero se promedian entre 35 y 45. Bueno. Mire, yo voy a empezar este programa de una manera distinta. Obviamente lo llamé, vamos para hablar de la realidad nacional y escucharlo más que hablar nosotros. Nosotros no interrumpimos, así que sus respuestas pueden durar lo que le parezca. Pero hay un dato, Mempo Giardinelli es un enorme escritor y periodista, es un filántropo además, o sea, después nos vamos a ocupar de eso, un hombre con decenas de libros escritos, traducido en gran parte del mundo, hay quien dice que hasta 26 idiomas se lo ha hecho. Pero hay un hecho determinante que a mí me gustaría preguntarle al Mempo Giardinelli de hoy, de 1976, cuando logra que le publiquen su primer, creo que su primer título, que se llamaba ¿Por qué prohibieron el circo? ¿Es verdad esto? No era exactamente ese libro, pero sí, fue uno de los primeros, ¿no? Salí, bueno, salieron mal, este, ¿cómo decir? Mal, no digo mal nacido, pero tuve mucha mala suerte en el inicio con esos libros, y, bueno, motivaron mi exilio, en fin, es una época muy delicada, pero a mí no me gusta mucho hablar de eso porque mi caso es un caso, uno más, y si tiene un caso importante, es decir, fue tan tremendo, fue tan grande la tragedia que pasó en nuestro país, en nuestro pueblo, que en los casos individuales, como puede ser mío, en algunos colegas, en algunos amigos, en amigas, implícitamente tenemos pensado que, bueno, que estas son, de alguna manera, deudas que una deuda chica que no lleva en sus propios bolsillos, no lo llevará para siempre, pero lo que importa es la tragedia, y lo que importa ahora, sobre todo, y después de que, digamos, después de una lucha enorme que fue lo argentino para recuperar memoria, verdad, y justicia, es que ahora, bueno, estamos en un periodo, y en un momento de proceso realmente fantoso, y entonces me parece que a mí me da un poco de poder hablar del pasado y del pasado personal. Claro, claro, ¿sabe por qué lo toco el tema, Mempo? Porque justamente lo iba a traer acá, a cuarenta y pico años después, obviamente no lo iba a dejar ahí, no somos sádicos, pero sí quería que gente que ni había nacido en ese entonces, sepa que su libro fue secuestrado y quemado completamente esa edición, y que después tuvo que marchar ocho años a México, como muchos miles, pero es una persona que tiene ese punto de inflexión. Y también lo quería traer a partir de la fundación, donde promueve la lectura y demás a este presente, donde usted empieza a hacer una introducción recién, donde se ataca derechos de primera generación logrados a partir de décadas, y que de alguna manera pega también en la obra que hace muchísimos años lleva adelante allá en la provincia. Pero bueno, saquémoslo de la autorreferencialidad, que ya veo que no lo pone cómodo. Pero vayamos a hablar de... No, sí, no es que, pero le pido disculpas si soné muy duro, pero no es que no me ponga cómodo, es que yo creo que estamos en un momento muy especial de nuestra república, ¿no? Este momento en el que yo personalmente le voy a comprender algo, estoy escribiendo mi artículo de que salen todos los lunes en el diario Página 2, y estoy ahora mismo trabajando esto. Y hace una hora, y pico, me puse a pensar y a trabajar y a hacer los apuntes que hago generalmente el fin de semana. En el trabajo, el Javier Domingo, preparando los textos que no los habíamos nubes. Y lo que venían pensando justamente es esta especie de paradoja, ¿no? De caso, como el de muchos otros, sino otras compañeras y compañeras, que somos de alguna manera sobrevivientes de una experiencia que fue tremenda y que fue durísima. Y que ahora, de alguna manera, tenemos que alertarnos para frenar posibles repeticiones espantosas que pudiera haber. No estoy con esto augurando nada, estoy simplemente manifestando mis temones. Es decir, yo creo que estamos, la República Argentina, nuestro amado país, está en manos de una persona, por lo menos, para decirlo suave, inestable. Y esa inestabilidad tiene que ver tanto en lo físico como en lo psíquico, ¿no? Está bien que no está bien. No puedo decir todavía en el costo, con su salud, su salud mental, pero creo que no está bien. Entonces, en la medida en que sucede a toda la noción, a todo sistema democrático, siempre esto es peligroso, peligroso porque, bueno, aparecen resoluciones o actos o acciones generalmente desproporcionadas, peligrosas y que pueden dañar a muchísima gente. De hecho, en el caso nuestro, disculpe si me estoy bien poquito, pero en el caso nuestro estamos viendo que en sólo 45 días y medio de dos meses estamos en una emergencia nacional ya gravísima, ¿no? Yo sé que no, no, que finalmente nos van a triunfar, van a ser, la democracia va a ser más fuerte, la vocación de paz y de trabajo del pueblo argentino se va a sobreponer a esto. O sea, el espíritu educado y creativo y de trabajo que tiene el pueblo argentino, yo confío plenamente en esto. Y finalmente, este sujeto y toda su banda de bandidos, porque en realidad es una banda de bandidos, van a ser expulsados, y van a ser expulsados como deben ser expulsados, mediante el voto, mediante el voto democrático, nada más que hasta entonces, hasta la próxima decisión, van a tener que estar, mucha paciencia, aguantar toda esta barra basada que están haciendo. Y yo le escribí a lo antiguo y le estoy escribiendo ahora, se lo voy a adelantar, donde el eje es lo que yo digo. Es que tenemos que avisar, tenemos que escribir, tenemos que propagandizar para todos los pueblos del mundo que todas las medidas que tome este gobierno y este gobierno no van a ser respetadas por los futuros gobiernos de Argentina. Ninguno lo sabe. Si a mí me tocara, y ojalá me tocara y me encantaría que me toquen, conducir los pasos de la República Argentina, no tengo ninguna duda que no acepto ninguna de las decisiones. Habría que hacer un gran borrón y cuenta nueva. Y nosotros somos muchos y muchos los argentinos de Argentina que estamos convencidos de esto. Y hay que decirle, hay que dejarlo por escrito, ¿por qué? Para que, digamos, las grandes corporaciones, los países amigos, los países no amigos también, para que el mundo sepa, todas las entidades, todas las vías del pensamiento, sepan que lo que está haciendo este hombre no va a ser respetado el futuro gobierno. No debe ser respetado. Por primera vez hay que, esto va a pasar y por primera vez hay que decirlo. Hay que decirlo para advertir precisamente a muchos de nuestros países hermanos, vecinos, que están todos muy preocupados por nosotros, la preocupación por la Argentina es conmovedora. El otro día se dio, ¿no? La cantidad de marchas en los países más increíbles, eran como 30 naciones que se movilizaron. Esta solidaridad es conmovedora. El pueblo argentino puede estar muy orgulloso de esta solidaridad. Además, una solidaridad que acontece en un momento muy difícil de la Argentina, porque este gobierno está empezando, el gobierno nuevo, y uno dice siempre, se ha pensado, bueno, no hay que dar un tiempo y demás, pero son tan bestias como han arrancado, tan bestiales, tan groseros, tan anárquicos, tan peligrosos, ¿no? Son muy violentos en el fondo, y los que no somos violentos, los que somos gente de paz, los que somos gente democrática, los que somos gente de tolerancia, diálogo, estamos espantados y espantadas. Yo creo que es un sentimiento que es bueno que lo tenga el pueblo argentino, porque significa que ya estamos abiertas desde el comienzo, y dicen vamos, ¿no? Así que disculpenme si no estoy un poco largo con el sentido. No, 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 ¿por qué la introducción correcta? En definitiva, yo soy un artífice también de la generación del 83, acercado a política a partir del 81, con lo cual estos 40 años los vivo como un activo, hasta que llega esta situación. Ahora, sí, la primera cuestión que la acaba de expresar, pero es para desarrollar la resistencia que ha logrado este gobierno en seis semanas, siete, de gestión, a partir de querer meterse a deshacerle la vida en paz a la sociedad, yo no la he visto en estos 40 años. A mí la va a ver en el mundo, no hay caso de decir, es cierto lo que usted dice, suscribo totalmente, porque es parte de lo que nos tiene asombrados a todas y a todas, en todo el mundo. Mire, yo tengo muchas relaciones en el exterior, porque bueno, por mis libros, por mis relaciones periodísticas, y en todo el mundo, donde están las cartas, los e-mails, los whatsapp, que no son solo formas de solidaridad, que son muy gratificantes, de nuevo. Pero además, la honda preocupación, la sincera, diría yo, la sincera empatía que hay con nuestro caso, es como de dos, es como de dos, y es un caso que nunca se dio, porque tiene que el mundo ha tenido un tabú, y la hemos tenido nosotros en la Argentina, la ha tenido Europa, y América Latina, y Asia, y Asia, y donde se quiera. Pero un caso como este, nunca se ha dicho, realmente, en los anales de la historia universal, no hay un caso como este. Y yo tengo la hipótesis, nada más que una hipótesis, o sea, no estoy diciendo ninguna verdad, pero es una hipótesis que yo tengo, y es que este señor está mal de la cabeza, y que el pueblo argentino no se da cuenta, y la gente que lo rodea quizás se da cuenta, que no se hacen los burros por interés. Entonces, ponemos que estamos en manos de una persona que no está bien, y que está sacada, como dicen los títulos en la calle. Y no sacarlo, es muy difícil que conduzca nada, ni siquiera me invito a una nación. No, claramente vemos a las seis semanas un gobierno que si no fuera por el riesgo trágico de lo que propone, es un paso de comedia, es una payasada. Pero también es cierto, también es cierto que en la última semana, el escenario, desde el punto de vista de los que abogamos por la convivencia pacífica, por profundizar la democracia con un sentido social, etcétera, yo armé una secuencia que arranca a partir de que no logran sacar un dictamen de un proyecto que quedó desguasado, en una comisión donde logran una cantidad de firmas, pero treinta y pico son en disidencia. Al día siguiente, tienen una movilización, llamada por la CGT, que no es precisamente una de las instituciones de la democracia con mayor prestigio social, sin embargo fue multitudinaria en toda la Argentina, y fuera de la Argentina, y en paz. Luego de eso tienen el pedido del bloque opositor mayor, que es Unión por la Patria en el Senado, para tratar el denudo, porque pareciera que lograron un número para tratarlo con partidos provinciales para el jueves que viene, y finalmente anoche el ministro Caputo haciendo el papelón de retirar un capítulo entero de lo mismo que habían firmado 48 horas atrás. Digo, este... Sí, todo esto es parte de un cuadro, que usted lo está definiendo, y lo comparto en gran medida, y de alguna manera tiene que ver con lo que venía diciendo. Pero yo voy a agregar, insisto en añadir un aspecto que me parece central, y es el de la memoria. No solo tenemos memoria de la tragedia argentina, de los treinta mil desaparecidos, de la atropella, mas también tenemos memoria de lo inmediato. Y la memoria de lo inmediato es que es muy importante en este caso, porque gracias a esta nueva en el inmediato, y que podemos decirle y decirle al mundo, esto es algo que se ha subido ahora, pero no se va a sostener. El día que recuperemos el gobierno, espero, si no es lo que nos recupere. Yo he sido precandidato a presidente, pequeño, por una pequeña coalición, pero creo que es un intento válido, no soy único, ha habido muchos, creo que tiene que haber muchos, y vamos a tener una gran batalla para cuando termine este gobierno, realmente hacer ese gran cambio democrático. Si lo logramos, logramos desde mi punto de vista, desde mi hipotética también, el turno al corso, no tengo que tener ninguna duda de que en menos de cuarenta y ocho horas eliminamos todo el sistema, digamos, negacionista, de infamia antipatriótica, de desguacho del Estado, de entrega en las tierras y las aguas públicas, es decir, todo lo que desmorone a la República Argentina va a ser instantáneamente y por decreto, otra que necesite de urgencia, es un intento único y es un intento que restaure todo, y a partir de ahí, bueno, habrá que hacer una gran tarea que a la Argentina refalta, la Argentina tiene que todavía seguir desarrollando los mejores aspectos, digamos, que ha tenido, entre ellos, que son lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la salud, con la tecnología, es decir, la Argentina no es un país cual un, es un país que tiene una tradición y una fuerza, bueno, eso hay que potenciarlo y hay que potenciarlo desde la, en primer lugar, eliminación de todas las porquerías que nos van a dejar, eso sí, porque me parece ya inerudible y deshichado, bueno, habrá que tener la ciencia democrática. Hace unos años, si yo mal no recuerdo, usted planteaba la necesidad de una nueva constitución en la Argentina. Sí, señor, no soy el único, ojo. No, 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 no dije que fuera exclusivo, también lo planteaban algunos hombres importantes de la democracia como usted, pero usted lo planteó con fuerza en su momento que la constitución que teníamos requería una revisión porque era insuficiente. Es así, absolutamente, absolutamente, no solo es insuficiente la Constitución Nacional, es una constitución arcaica que respondía a otra era y de poca a otras universidades, las sucesivas, las pocas reformas constitucionales que hubo, la de 1994 fue una de las más deliciosas, no fue una buena, una buena, una buena, este, digamos, reducción. Habría que, hay que retocar, es decir, la Argentina tiene el derecho y tiene el deber en el pueblo argentino de mejorar sustancialmente su constitución y las vías, me permite que se lo diga porque lo tengo escrito y lo sostenemos desde el manifiesto argentino que es un colectivo que yo participo, fundé hace años, hace más de 20 años y que es un, yo no sé lo importante en el colectivo político, estamos en casi todas las provincias del país, nosotros sostenemos precisamente que el cambio de la constitución no debe darse por las vías digamos que la misma constitución prevé el sistema, por eso nos decimos que no hay que hacer una, no hay que llamar a una reforma constitucional, hay que hacer una constitución de nuevo, es decir, que es mucho más porque existe la misma constitución nacional en su articulado y en una forma que es, digamos, para decirlo solo, tramposilla en el sentido de que limita la renovación de ella misma y eso es un problema en materia de derechos constitucional, por eso es que acá hay que hacer y habrá que hacer una constitución nueva que está en lleno, tenemos grandes constitucionalistas en la Argentina y una gran tradición la necesidad de esta y hay un pueblo participativo y finalmente la sanción de la nueva constitución debe hacerse por plenicito donde voten los 50 millones de argentinos de Argentina y no una votación a las 3 o las 4 de la mañana en un general en el funcionario cansado y después de chicanas y de cosas y justamente lo que estamos planteando es una nueva constitución profunda seria y que realmente sirva a la necesidad y lo que sirve a la patria una pregunta para una respuesta que espero que tenga la misma intensidad que las anteriores ¿hay riesgo de que la sociedad se vuelva a acostumbrar como pasó durante el menemato? Bueno a ver responderé de la manera así riesgo hay de todo siempre en materia política y en la vida de los pueblos siempre hay riesgo y todo el riesgo que usted se imagine como posibilidad siempre está es imposible pensar que no lo haga así que ese es el punto de partida ahora bien si ajustamos más a la pregunta que usted hace si ese riesgo sería un riesgo de tipo como decir destructor de futuro destructor de presente que pudiera complejizar todo que pudiera provocar desmoronamiento de tipo social económico político yo le diría que en términos teóricos sí pero en términos concretos dependerá también de cómo se lleva adelante el proceso nosotros en el manifiesto argentino lo tenemos muy claro hemos sido muy bien asesorados nosotros nos ha asesorado desde el maestro Jorge Cholli que es la máxima autoridad del derecho constitucional de la argentina hasta grandes personalidades todas las cuales hemos consultado y puede ser Zapadón y puede ser Gutierrez puede ser no sé bueno no quiero ser injusto olvidando pero hemos tenido grandes consultores y el espíritu el espíritu es ese acá hay que hacer un trabajo en profundidad va a llevar tiempo además una constitución no se máxima en la argentina no se transforma un día para el otro hay que tener el gobierno que esté muy convencido de esto y que el mismo gobierno que llame o que convoque a la reforma constitucional que es un gobierno auténtico además democrático y cero cero tramposo y en este sentido es que nosotros nos autoproponemos porque no tengo y no tenemos de que nosotros tenemos estamos perfectamente capacitados para hacerlo y valíamos de la mejor manera así que bueno la política tiene tiene estas cosas tiene tiempos extraños tiempos que pasan gente que muere que desaparece de bueno es que es todo así que ahora estamos en un proceso que no sé de repente siento que lo que estoy diciendo anticipando claro que uno no sabe cuánto se anticipa mi amigo porque los gobiernos por la constitución nacional duran cuatro años pero hay gobiernos que han durado mucho menos y otros que han durado más a veces fortadamente etcétera así que bueno vamos a ir vamos a ir viendo lo que me importa asentar en su programa aprovechando el aire que se me da cosa que a mí me da cada vez menos aire entonces quiero aprovecharlo ok es decir es decir que bueno que precisamente es una tarea que habemos mucho que lo estamos pensando que tenemos la responsabilidad que tenemos la decisión que tenemos la honestidad absoluta para poder hacer y hay mucha gente capaz para hacerlo así que bueno permítame un poquito de sano optimismo no no básicamente yo soy un optimista le aclaro digo no 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 estoy en la lógica y hay una frase alguna vez en una charla mínima con Alfonsín me dijo algo las negras también juegan es genial esa frase es verdad porque se lo alguien describía como una realidad catastrófica de ese momento el país dice las negras también juegan no están jugando solos hombre azul hombre inteligente yo lo conocí tuve ocasiones un par de veces aunque yo soy militante peronista muchos años casi 50 años pero yo veo una familia radical y conozco muy bien el radicalismo por eso también me duele tanto el papelón que viene haciendo generar radicalismo en los últimos años pero también confío que la democracia nos va a ganar ahí está apareciendo un joven Agustín Rombolá de la juventud radical de la capital con fuerte presencia en medios y demás acudiendo a la dispera y llevándolo al redil original veremos van a tener que ser varios lo que se acude seguramente y no le va a venir eso del radicalismo le va a venir a la república no por supuesto ahí está ahí están nuestras penas bueno muy bien le agradecemos el tiempo ha sido enriquecedor y que bueno lo dejamos en paz para que siga armando la nota para el lunes yo le agradezco también la llamada sabatina y si me permite me gustaría pedir un favor que a usted no le va a costar nada por supuesto que yo estoy tan amable de mandarme hacerle mandar con su gente producción sus colaboradores mandarme recortes de esta conversación lo hacemos siempre con cada entrevistado así que despreocupese a la tarde entonces yo se lo pido y si pudiera ser hoy mínimo sábado porque entonces la voy a distribuir mandarle también el nombre exacto de su programa gracias muchas gracias por la generosidad entonces nos hacemos un mutuo a favor y yo creo que va a venir muy bien a toda la gente que está trabajando fundamentalmente en el manifiesto argentino muchas gracias nos vemos la próxima nos escuchamos gracias